El astillero Chitagón se encuentra en Bangladesh, Asia, y lejos de ser un astillero, es más bien un deshuesadero de grandes embarcaciones. El astillero Chitagón es conocido por su fantasmal cementerio, en el que la multitud de trabajadores van deshuesando pieza a pieza los grandes barcos que surcan los mares. Es un paraje brutal y con un aire pesado, aguas contaminadas y barcos semidestruidos por Doquier, a lo largo de los 18 kilómetros destinados para deshuesar las embarcaciones. El paisaje es dantesco y parece salido de una película que refuerza su tétrica visión con el atardecer y la caída de la noche. Debido a que los barcos llevan en su interior grandes cantidades de materiales tóxicos, como el asbesto, pinturas con plomo y camnio, al astillero de Chitagón también se le conoce por ser el lugar concentrado más contaminado del mundo. La historia del astillero se remota a 1960, cuando un ciclón hizo encallar en Chitagón un buque griego de que luego de cinco años de abandono fue deshuesado por lugareños. Los pobladores vieron en esto un modo de vida. Con el fin de la guerra con Pakistán, despuntó, convirtiendo el astillero de Chitagón en uno de los más grandes del mundo, pero sin duda el más brutal de todos. El trabajo en Chitagón es durísimo y sin protección alguna, con mala paga y jornadas extenuantes, más la explosión de tóxicos que afectan gravemente la salud de decenas de miles de trabajadores, principalmente de India y Bangladesh. El astillero de Chitagón, a pesar de ser un foco de contaminación y explotación laboral, continúa creciendo y recibiendo barcos para su deshuece, en parte debido a la corrupción y al nulo interés de las autoridades locales y gubernamentales. Las autoridades en el país reciben pagos de grandes compañías mercantes para disponer de sus barcos inservibles, ahorrando al pagar mucho menos por este servicio que en otros astilleros alrededor del mundo. El astillero de Chitagón es un espectáculo dantesco y testigo cruel de la mala disposición ambiental y el maltrato laboral por razones económicas.